Este lunes 8 de diciembre será inaugurada la Villa Navideña del Ayuntamiento de Mexicali con el encendido del árbol que tendrá lugar a las 6 de la tarde por parte del alcalde Jaime Díaz Ochoa. Esta es la primera ocasión que se instala una Villa Navideña en esta capital que cuenta con grandes atractivos y tendrá lugar en las instalaciones del FEX. Tenemos el carusel de los Reyes Magos, tenemos un nacimiento de tamaño natural, aquí estamos viendo algunas de las piezas en la parte de atrás. Van a ser recorridos guiados donde van a ir platicando la historia para que todos nosotros conozcamos lo que es la historia del nacimiento y que los jóvenes y los niños también aprendan el significado del mismo. Desde luego aparte de nacimiento tenemos en el stand del municipio va a haber un programa artístico cultural donde vamos a poder escuchar villancicos, algunas pastorelas, vamos a tener dos funciones de un espectáculo que se llama el Frozen también que a los niños les gusta mucho. Se contará con la casa de Santa Claus para que los asistentes se tomen fotografías, habrá a su vez un buzón de Reyes Magos donde los niños y niñas podrán depositar sus cartas. El principal atractivo será una pista de hielo que estará en operación el sábado 20 de diciembre para que puedan disfrutarla chicos y grandes. En estos momentos vienen camino de la Ciudad de México. Es una pista que mide 600 metros cuadrados, al mismo tiempo podrán estar patinando 200, 220 personas, hay cerca de 300 pares de patines, pero con los cambios de zapatos, de calzado es más o menos lo que puede estar uno adentro. Sin costo. Sin costo también, esto totalmente sin costo. El ingreso y el estacionamiento a la Villa Navideña es totalmente gratuito y solo se pide la donación de un alimento no perecedero para donarlo a orfanatos y asilos de ancianos. La Villa Navideña del Ayuntamiento Mexicali operará toda la semana. Entre semana, de lunes a viernes, su horario será de 4 de la tarde a 10 de la noche. Los fines de semana, sábado y domingo, será de 12 de mediodía a 10 de la noche, sin ningún costo para los mexicalenses. Estará operando hasta el 6 de enero. Noticieros Televisa, Luis Galindo y Alicia López Yañez.